Existía un atraso en cirugías oncológicas que está al día en este momento. En este momento hemos terminado la fase de ejecutar operaciones oncológicas que estaban retrasadas, eran entre 20 y 30 cirugías que ya fueron realizadas. Ahora estamos al día en el aspecto oncológico, es decir, que cada persona con un tumor maligno en algún sector que debe ser operado por nosotros, está siendo operado prácticamente en tiempo y forma. O sea que hemos superado una fase negativa que era la que les acabo de mencionar. En lo que refiere a patologías no malignas, es decir, las hernias, por ejemplo, las vesículas, en fin, otro tipo de patologías que tratamos los cirujanos, en eso sí tenemos una lista un poco más extensa. Pero también estamos trabajando en este momento en llevarla a corregir, en llegarla a poner al día. Si usted me pregunta cómo está en ese aspecto, le tengo que decir que no estamos bien porque esa lista es mucho más grande que las 25 a 30 cirugías que le mencioné anteriormente. Es una lista que supera quizá las 500 personas. Entonces, eso va a requerir de un tiempo mayor, pero en cuanto estemos mejor equipados, en cuanto estemos mejor de punto de vista de la infraestructura que es lo que ataña a sala de operaciones, bueno, vamos a poder desarrollar nuestra tarea más eficazmente, más rápidamente. Las razones del atraso son, como se diría, multifactoriales. No le podemos achacar a un factor solo el hecho de que tengamos retrasos en cirugía. Muchas veces se debe a varios factores. El factor humano es uno. Cirujanos hay. Anestesistas tenemos, no todos los que quisiéramos y los que deberíamos tener, quizá, pero tenemos. Y vamos haciendo nuestra tarea paso a paso porque, bueno, por razón de lógica y por el personal que tenemos hasta este momento es lo que podemos hacer. Y en lo demás, lo que ataña a personal de bloque quirúrgico, si bien es cierto que hay ausentismos y a veces no tenemos todo el personal en un día, por ejemplo, en el que hay certificaciones y faltas o cosas por el estilo, podemos decir que el bloque del Hospital de Salto en este momento está funcionando como corresponde.